Están peleados los tíos, que la herencia, que esto, que lo otro, y ya, 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 cuya, dijo, no hombre, esta me la jalo pa' que, güey, yo, la, chiquis, pa' que hagamos algo juntos, y ahorita lo sacamos. Vamos a ver un pedacito de lo que ya lanzaron, aún no es oficial el lanzamiento del tema, pero nos dejaron ahí una probadita y ahorita regresamos. A ver... Tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá, te gusta así, 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 patito a pasito, bailamos un ratito, lo que tú me pidas. Yo no sé por qué se maquillan todas igual, entre, mira, Talia y Chiquis traen el mismo peinado y el mismo maquilla, que van a decir, mira, está Talia embarazada, pero no poseen las chiquis, entonces, ¿no? No, no es feo, la verdad, la chiquis siempre se ha manejado con una mujer turbilínea, se ve muy guapa. Y orgullosa, además de sus, de sus dotes, y de sus carnes, no, no se acuerdan que una vez puso un post donde se veía, después de Halloween, y dijo, las mejores carnitas que se van a comer. ¡Ella bonita! ¡La haces bien, Chul, la haces bien! Oigan, más para agarrar. Claro, más para agarrar, y esta canción que van a sacar, por supuesto, oye, tiene un puente musical de una canción de hace 30 años que se llamaba La Gallina, algo que caraquea, bueno, pues entonces como que van agarrando cancioncitas de hace años. ¡Ah! Pues qué bueno, la verdad es que la unión siempre hace la fuerza, y me gusta ver a las latinas unidas, empoderándose, exactamente. Las mujeres, porque las mujeres somos tremendas. Totalmente. ¿Juntas? Pero no revueltas. ¿Es verdad esto, chicas, que las mujeres juntas y difuntas? No, depende, depende, depende. Sí, y más, creo que en estos momentos ya estamos más para apoyarnos que para dividir, ¿no? Ay, pregúntale a Verónica, ¿acaso de Lucía Méndez? Bueno, pero eran dos tiempos. Bueno, la cosa aquí es que, qué bueno por este tema que les vaya súper, súper bien. Oigan, nos vamos con Chabadabadam, Chabadabadam, en el centro del planeta. I love it, I love it. Ahí te gusta B7, ¿eh? Me encanta B7, imagínate, los conozco desde que eran así chiquititos. ¿Te acuerdas que Beatrice es el primer amor que cantaba? Imagínate nomás. Llegaban y nosotros los abrazábamos, de, ay, qué divinos los cachetes estos, y ya después de esos llegaban, ay, qué sabrosas las Garibaldis, no. Ah, oigan, que viene Calimba de invitado esta semana. Para que no se lo crean, porque Calimba, bueno, a lo que voy. Fíjense que ya después de tanto de mi directo.